Hola, ¿qué tal comunidad Gamer? Yo soy el Lanzano de la Gruta, este es el Túnel del Tiempo y hoy tengo el inmenso placer de poder entrevistar a Retroamado, uno de los canales que sigo en YouTube y un gran coleccionista de aquí, de la provincia de Ponte Vandera. ¿Qué tal, chavalote? ¿Qué tal estás? Bienvenido a mi gruta. Pues muy bien y el placer es mío estar aquí contigo este domingo y encantado de que me hagas preguntas con temática Retro. Hombre, es un placer, no Retro, es un placer, aquí estamos para lo antiguo. Bien, ¿empezas tú con tu primera pregunta? Como quieras. Vamos a hacer una entrevista mutua, preguntas entre los dos. Sí, nos vamos a intercambiar preguntas que empiece él, que es el invitado. Vale. ¿Cuál fue la consola que más cariño le tienes? Sin lugar a dudas, por la publicidad, porque me marcó muchísimo, y luego pude ver un vídeo VHS, la Mega Drive. Recuerdo ver en exclusiva el VHS publicitando el Xenobi 3, primero el Sonic 1, y luego el Xenobi 3, y aquello me pareció un arcade de máquina recreativa en casa, aquello me marcó, y cuando la probé en casa de un tío mío, y pude jugar al Xenobi, aquello... Te diré más, con esta mano que tengo, que la tengo mal... Ya vi cómo te lo pasabas. Aún así, con el vicio que tengo de ese juego, me lo pasé con esta mano, con eso te digo todo. Bueno, pues compartirme los gustos, porque la mía también es la Mega Drive, es la consola que tuve en la época, la que más me marcó, y actualmente tengo 130 juegos. Yo tengo poquitos, tengo ocho, tengo ocho juegos, o sea que son poquísimos. Te iba a decir cuál fue la consola que más te marcó, la Mega Drive. ¿Qué juego es el que te hizo sentir que la Mega Drive era tu máquina de juegos, tu consola, tu, digamos, tu joya de la corona? Sin duda, la saga Sonic. Todos los Sonic me llamaban la atención, iba mucho más rápido que las consolas que había en esa época, como la NES o la Master System, y las sagas Sonic, tanto 1, 2, 3, como el Knuckles, fueron lo que me marcó. Este tío sabe, este tío sabe, este tío sabe. ¿Qué consola te gustaría tener y no has tenido, o qué juego has querido tener y no has tenido? Pues consola, la TurboGraf, que la acabo de ver por primera vez ahora mismo, que la tienes tú, nunca la tuve, la quiero tener, y a ver si este año pues me hago con una. Me encarga yo de que te hagas con una, pero haremos cambio. Vale. Haremos cambio. Pues ya haremos algún chanchullo ahí, y juego muchos de Neo Geo Ice, como Malvician Lore, por el XI, o el más asequible, es así como el, bueno, de Mega Drive también muchos, como el Story of Door. Lo tuve yo, lo tuve yo. Yo lo tuve en la época, lo vendí, y ahora no lo doy localizado. Pues está cariño, ¿eh? Está cariño. ¿Qué consola sentiste tú que esperabas más de ella y te...? A ver, todas las consolas me aportaron algo. Quizá la Nintendo 64 no fue de mis favoritas, porque se enfocó mucho al 3D, y a mí me encantaba el 2D. Entonces, me gustó el GoldenEye y el Master 64, pero me esperaban más cosas que no salieron. Yo voy a decir, me gustaría decir, 3 consolas, bueno, 4 consolas, y desgraciadamente 3 son de Sega. Una es de Nintendo, la Nintendo 64 me pareció una cagada total, el mando no es adaptado a una persona con movilidad reducida en las manos. A parte, tiene un catálogo muy limitado, muy poco. Tuvo mucha competencia, también. No, no tiene ni Street Fighter, ni Dragon Balls, no tiene casi plataformeos, muy mal. Las Autos podían haberla enfocado más al 2D, sabiendo que estaba muy limitada en el 3D. Podían haber protegido la consola, lanzando más juegos en 2D, porque en 2D sí que se comía la PlayStation 1. Sí, en 2D sí. Por ejemplo, ese Dragon Ball Z Shinbuto Den es una maravilla. Mucho mejor que el de Play. Que el Ultimate Battle 22. El Mega CD, yo esperaba algún título más potente. Sí, tiene el Final Fight, tiene el Sonic CD, tiene el Eternal Champions, el Mortal Kombat 2. Pero faltó algo más, o sea, protegerlo más. Y con el Mega Drive 32X, lo mismo. Tiene Knuckles Chaotic y alguno más, pero... Sí, son consolas que tienen catálogo limitado. Muy limitado. Bueno, te voy a hacer ya una pregunta. Sí, como no. ¿Qué Aladdin prefieres, el de Mega Drive o el de Super Nintendo? No se tiene que responder eso, ya que así es. Sin insultar a Capcom, ya me quedo con el de Mega Drive. A mí me gustan los dos. El de Super Nintendo es un buen juego, pero el de Mega Drive está por encima. Muchísimo. Por la animación, por la dificultad. Y es mucho más fluido, ¿eh? Y es mucho más largo también el juego. Sí, y aparte incluso, lo que tú decías antes, la velocidad, ¿no? Los 7,6 Hz de Mega Drive se nota muchísimo en la fase de la alfombra. Es mucho más rápida, mucho más fluida que la velocidad mostrada en Super Nintendo. De hecho, no sé si sabes que en la época final de Super Nintendo, Super Nintendo tuvo que instalar chips de aceleración gráfica en los cartuchos porque si no, no podía generar... Sí, bueno, el Super FX, ¿no? Y estos todos. Efectivamente. Bueno. Yo me quedo con uno de Mega. Yo también. Yo me quedo con uno de Mega. ¿Qué consola moda te gusta más? La Xbox One, la PS4, la Switch... A ver, yo tengo las tres, la que más juego es la Play por catálogo, la Play 4, la Xbox me encanta por el Forza y por los Gears, que me gustan los juegos de conducción, y la Switch me encanta porque tiene un montón de juegos retro que hicieron de vuelta, como Wonder Boy, como el Shantae... Y, o sea, las tres me aportan algo, pero si tengo que elegir una, la Play 4 tiene mejor que la otra. ¿Qué esperas de The Street of Race 4? Me tiene buena pinta, sé que son gráficos nuevos y hay gente que esperaba que fuera más retro, pero yo creo que va a ser un buen juego. Y, sobre todo, para jugar a Dolce, ¿no? ¿Compra inerudible? Sí. Yo también creo que será algo muy bueno. ¿Esperas mucho o poco de esta nueva Mega Drive que lanza Sega en 2019? Muy bien. Eh, la consola ya va a salir de bajo el mandato de AT Games, Sega se echó atrás y supongo que serán por ahí que quieren hacer algo mejor, porque los de AT Games, la calidad era... La lanzaron mierdas, perdón, yo sé que me pueden cortar el vídeo, o sea, me lo pueden censurar YouTube, pero lo que hizo AT Games con todos los productos Sega son puras mierdas. Son puros neados y es hacerse una paja en la boca de Sega. Eh, lo dejo, lo digo tal como lo siento y si YouTube me censura el vídeo por este comentario, pues lo siento, lo siento muchísimo, pero es la verdad. Yo, yo confío que Sega haga algo bueno, algo de calidad. Es que es de Sega, esta Mega Drive mini que va a salir es propiamente de Sega, con catálogo de Sega y seguramente... Será ampliable el catálogo que tenga. Seguro. Eh, eh, PS One 1000 es carada o... o consola mal hecha siempre y generalmente? Cuando una consola en un mes baja casi 50% de valor, es que algo está mal hecho. La consola no vendió, la emulación es mala, hay un montón de vídeos en YouTube viendo y yo, para mí, cuando valga 20-25 la pillaré por colección, pero no me interesa para nada ahora mismo. No, yo, no sé si viste el vídeo en donde emulan juegos de PS One en la Super Nintendo Mini. Y va mucho mejor que la... Van mucho más fluidos en la Super Nintendo Mini que en la PS One Mini. O sea... Voy yo con otra. Sí, por Dios. Eh, ¿consola protátil favorita? Y me duele decirlo, eh, porque esos componentes no son buenos. Eh, sabes que se estropea mucho. De aquí en guía. Tengo tres estropeadas. Me puedes pasar una. Sí. Las tengo repetidas, te paso uno. Lo que pasa es que tienes que... Dame el condensador. Condensadores y la pantalla no sé cómo estará, pero bueno. Me da igual que hablo yo con... Si quieres, hablo yo con una persona. Eh, es un poco careiro, pero las arregla muy bien. Vale, yo, portátil, sin duda, me quedo... Me gusta mucho la Avenger, pero me quedo con la PSP, ya que tiene un catálogo que me marcó cuando salió. Sí. Y me la traje de Japón nueve meses antes de que saliera aquí. Eh, no sé si jugaste con el Ghost and Glovings de PSP. Es un juego que no tengo y me gustaría conseguirlo. Ahí lo tengo. Yo no lo tengo, pero sí lo tenía con las trajetas de estas piratillas y lo jugué. Y me dicen que es uno de los nuevos. Es uno pasado. Eh, eh, juego muy recomendable. Esto no es una pregunta. Es para cuando tengas la PC Engine, la TurboGrafx, el Castelvania de TurboGrafx. Sí, el Blondo, ¿cómo era? Blondo, no sé qué. Sí. Eh, 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 el mejor Castelvania, eh, para mí, por cariño, es el de Meno, pero sin duda, eh, el juego Castelvania, por memóres, el de TurboGrafx. ¿Jugaste al Castelvania de la PC One y tal? Sí, jugué al Symphony of the Night Test y me gustó mucho y yo, en cambio, soy más de los de 16 bits, pero el de... Yo me quedo con el de Super Nintendo. Yo ahí no, yo ahí... El de Super Castelvania 4 me... No lo tuve en la época, lo jugué después, porque yo tenía la Megadrive y me gustó mucho el de Castelvania 4. Vale, vale, vale. Yo me quedo, lo siento, yo jugué con todos, de Mega y de Super, pero me quedo con el... El de Mega me molaba porque tenía un personaje español. Sí. Eh, ¿Tortugas Ninja en Mega o en Super? A ver, tengo los dos, el de Super es mejor, pero yo en la época le tengo cariño al de Mega 3 porque fue el que jugué. Pero sé que el de Super es mejor que el de Mega. Yo es que me quedo con el de Super, ahí sí que... Es mejor el de Super. El de Starter, el Sintain, es una auténtica maravilla. ¿Qué juego has querido jugar y no has jugado o por lo menos no te lo has acabado? Muchos. Eh, no me acabé el Dark Souls, nunca. Jugué a todos. Eh... Juegos que quiero tener. El Knuckle Chaotis. Solo lo pude emular. De Mega hace de muchos. Me faltan el Snatcher, todo esto. No lo tengo porque son juegos caros. Y los jugué emulados. Pero tenerlos... No... Ahora bien, muy complicado. Yo... Yo un juego que no me acabé y quería haberme acabado. Es el de... No sé si se pronuncia así, eh. Climflanger o... Ah, Climflanger. Pero el de... El de... El de... Es talón. El de... El del rescatero de la montaña. Es de la peli Máximo Riesgo. Máximo Riesgo. Eh... Es un juego que... Es... Harto chungo. Eh... Lo hay en Mega CD también. Lo hay en Mega Drive, Mega CD y Super Nintendo, creo. Pues yo lo jugué en Mega y... Es... Harto, 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 Harto chungo. En aquella época lo hacías muy difíciles para que no te lo pasaras, porque eran... Algunos eran muy cortos y lo que hacían era... Eh... Subir la dificultad para que te fuera complicado. Juego que sí... Eh... Es difícil, pero me lo acabé. El... Alien 3. ¿De Mega? El de Master. Yo jugué al de Mega y el... Y al de Super Nintendo. Yo jugué al de... Al de Mega, que lo tengo ahí. Y el primer juego que compré... Después de comprar la Master System. Eh... Que yo quería la Mega Drive. Y nos regalaron en... Aquellas navidades del 90... Eh... Para el 91. La Master System. Eh... Dos. Eh... Nos compramos el Alien 3. Y nos lo acabamos. Quince fases. Difícil. Pero... Pero... Es un juego... Juegazo. Eh... ¿Alguna pregunta más, por favor, caballero? Eh... Eh... ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? Eh... Estoy siguiendo a... Te estoy siguiendo a ti, que me gustas. Estoy siguiendo a Spankar.com. Estoy siguiendo... Eh... Eh... A un chico rubio, que luego lo pasaré, eh... Lo pasaré por el... Por el grupo de Whatsapp o en otro vídeo lo... Lo... Lo comentaré, que es un chico de Madrid rubio, es traductor de... De Juegos, eh... De forma oficial se dedica a ello. Es... Harm, ¿no? Harm. Harm. Sí, efectivamente, no... No me salía el... El... El nombre Harm. Eh... Me encanta Harm. Y... Eh... Quizás... Sassel. Pero... Sassel es un poco... Pasteuré, posturé, un poquito. Claro. Mucho... Eh... Hace... Política, mezcla ahí, siempre... Siempre busca follón y tal, pero bueno. Yo... Me quedo con... Spanker, porque es el que más me divierte. Slourus, no sé si lo conoces. Sí, lo... Lo sé un poquito, no lo sé con todos sus vídeos, pero... Harm, también me gusta mucho. La Poción Roja. Ah, muy buena, sí señor, la Poción Roja. Pixel to Pixel. Sí. Eh... El... 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 Y tú... Perdón, perdón, si nos ves desde aquí, a su majestad, el señor Equino. Perdón, perdón, por Dios, sí que lo sigo, eh, sí que lo sigo. Ahí estoy muy, muy seguido. ¿Has jugado a... a consolas crónicas? Eh... Jugué solo a la NASA y a la PoliStation, a esa que había. ¿Y hay alguna clónica que te hubiera gustado probar? ¿Y hay alguna clónica que te hubiera gustado probar? Clónicas... Eh... La Nevir, esta, nunca la probé, que te... Podías jugar con caprichos palming. No... No es Slots... De 72 pines y de 66, creo. No, 60 y 72. Sí, esa. Esa nunca la... La jugué y... Me tenía buena pinta. Si encuentro una, pues me... Me gustaría tenerla. Yo me gustaría tener, pero solo vi una, y la vi por 120 pavos, la Megadrive Creation. Sabes que hay la Nintendo Creation, que es la copia de la Nintendo no es original, pero luego Creation sacó una versión pirata de la Megadrive y está por unos 80 o 120 euros. No sé, yo ahí desconozco ya, no estoy yo... Pero es auténticamente Clonica 16, no Clonica 8, sino 16. Me encantaría probarla. Bueno, ¿juegos actuales favoritos? Porta, Dios, gracias por el God of War rap. Eso ya es una declaración de intenciones. Tengo que probar, y me lo voy a acabar por mis cojones, el God of War, el Spider-Man, y tengo ganas de echarle guante al Gran Turismo Sport. Yo también compartimos gustos, el God of War me gusta, todo lo que tenga el motor también me gusta, el juego de conducción, motos, coches... Y después también el Spider-Man, es que tenemos gustos similares ahí. Ah, Dios, es que eso... Menos por el Spider-Man 2 Winter. También. Y no me lo acabé, este voy a llevarseme lo acabo. Me gustó mucho, tanto el viejo, como el nuevo, el viejo. Me gustó más el año 2005. 2005, sí, para PS2. Y también para Xbox 360. Ahí sí. Lo tengo yo. Está para el... Entonces... Y se ve mejor, bastante mejor. Hostia, eso tienes que tener la consola, la conectamos aquí, y tenemos unos vicios. Aunque luego te la lleves para atrás. Pero sí, eh. Por Dios, por Dios. Por Dios. Eh... Negatio of the Fiends. ¿Lo jugaste? El de Fiends. No. Jugué y tengo el de Dreamcast, que tiene la caja en castellano. Jugué el de Play 1, pero el de Fiends no jugué. Pues... Tienes que... Es uno de los juegos que yo digo siempre, 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 con esta mano, tal y como la tengo... Es difícil, ¿no? Es dificilísimo. Y aparte, teniéndola como la tengo, aún más. El juego no es difícil. Como esta mano es aún más. Pues aún siendo difícil de cojones, me lo acabé. Me lo acabé. Yo he visto el final de la saga Negatio of the Fiends. Este es un juego que está carísimo ahora mismo. Sí. Está caro. Y... Te lo tienes que comprar sí o sí. Yo... Lo tengo en Dreamcast y el de Play 1... Lo vi hace poco, está más 50 euros sin la caja. Y dije... Pero el de Fiends te lo tienes que comprar si te gusta esa saga. Sí. Es... Para mí es una obra de arte, una superproducción. Eh... ¿Qué juego jugaste y dijiste tú? Esperaba yo mucho más de él. ¡Dios! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Sin duda... A ver... Actuales... Street Fighter V. Me escenó. Estaba inacabado. Estaba inacabado. No sé. No me aportó nada. No me gustó. Y retro... No sé. Retro siempre le tengo cariño. Quizás alguno de... De Master System. Que me quedara así y tal. Pero no... Yo... No tengo muy claro. En... 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 Hablaré un poco de consola ahora. Eh... Yo esperaba mucho más de la PS4. Mucha reedición HD de PS3. Tuvo pocos... Tuvo buenos títulos, pero... En proporción tuvo poco nuevo que aportar. Tuvo mucha remasterización. Y en retro... Pero... Dios... Todo lo que es... Dragón Bolceta en PS1. Sobre todo y ante todo... El Dragón Bolceta Última 2 y 22. ¡Dios! ¡Qué cagada! ¡Dios! ¡Qué cagada! Y el Fallenbao tampoco es así. Es una maravilla. No, 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 no. Ahora hablaré de él. Eh... Pero Dios... ¡Qué cagada! Oye, por Dios... El que pueda que haga una comparación entre el Dragon Bolceta Última Battle 22 y el Dragon Bolceta Sin Butoden. Con eso digo todo. Y el Final Bout... Con gráficos poligonales. ¡Madre mía! ¡Así! Los huevos como el caballo del Espartero. ¡Así! ¡Así, señores! ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Si le meto una hostia a alguien dentro de Sony o dentro de Bandai Namco o de quien sea, lo mato a hostias. Es que lo mato a hostias. De lo puta peor. ¿Alguna pregunta más que me ha dicho? Eh... ¿Qué consola deseas tener en tu colección y no tienes? Respóndete. Neo Geo Ice. Es... 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 Yo la tengo y solo la tengo en cuatro juegos, ¿eh? Que alguien me regale aunque sea una incompleta, te le compras los cables, pues reparado y tal, pero... Pero... ¡Joder! Es que... Está carísimo, pero... Eso es una maravilla. Eso es... Una maravilla. Y... Es compresión del cable... Perfecto. Total. 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 Eh... ¿Qué consola te gustaría tener y no tienes? Sí. Yo... Aparte de la Trubograph, que me gustaría, la Atari Jaguar... Es... Sé que no es muy buena, pero sí me gusta tener, porque tiene un catálogo que tiene un juego que me interesa. Sí, 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 sí. Panasonic 3DO, que son de estas consolas raras, que... Sí. La Pipin, la Pipin, la... 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 La Apple Pipin. Sí, pero la Apple ya... No tiene juegos, ¿eh? Claro. Sólo te vale para tener de adorno. Porque no tiene juegos. Claro. Eh... Yo... Las que yo te digo, Atari Jaguar y... Tiene juegos, sí. Tiene juegos, tiene un catálogo aún bastante tal... Alien Superdator, Liferspeed... Tiene aún, tiene. Y la Panasonic también tiene un... Algún juego de... De media de los noventa, que es... Se puede... Pues, aún jugar. Bueno. Y eso sí. Eh... Que lo tuve a punto de comprar y no lo compré y ahora me arrepiento. Era un mega CD1, por Dios. Yo el 1, sólo lo vi una vez. Eh... De exposición. Y... No sé... Ni sé si... Comercializó aquí en España el 1. Sí, sí. Sí, por Dios, sí. Sí. Joder. Yo... Yo sólo vi el 2 en las tiendas. El 1. Yo vi el 1. Yo vi... Créamelo... Eh... Te digan 100.000 personas que no, te aseguro que yo vi comercializado el 1. Yo no. Yo era muy pequeño. Yo sí... Y... Tuve un compañero de clase, el Rudén, cuando repetí quinto DGB, que luego, en vez de pasar a la sexta DGB, pasa a la sexta de primaria, porque me cogió el cambio a la ESO. Eh... Tuve un compañero llamado Rubén, no me acuerdo ni sus apetitos ni nada. Que estaba a mi lado, justo. Y sí que tuvo el Mega CD. Eh... Le compraron el Mega CD 1 sin comprarlo la Mega Drive. Y estaba todo chinado porque no podía usarlo. Claro, no podía jugar. No sé si sabías que eh... consiguieron arrancar el Mega CD sin necesidad de la Mega Drive. Lo botearon. Ah, no sé. Me lo comentó un vendedor de unos jugos el año pasado, un coleccionista también. Y... Y... Fue un placer, la verdad. Fue un placer en saber eso. ¿Alguna pregunta más, querida? Eh... Bueno, yo tengo la última aquí. Sí. ¿Dónde compras los juegos retro? Pues esa es mi última. Primero empiezas tú y luego... Vale, yo siempre recorro Vigo y Pontevedra. Eh... Voy por los CX, por los Cash Converters... Eh... En todas las consolas. Hago una ruta, cada semana, un día o cada dos semanas. Y... Voy viendo. Siempre hay gente que vende algo que te interesa. Y aún ayer conseguí el... 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 El interés en la semestras sobre deluxe por cinco euros. ¿Entonces? Bueno. Yo... Mucha página web. Mucho Cash Converter. Mucho Todo Consolas. Game Over Barcelona. Eh... Es una tienda de importación famosísima. Eh... No sé si la conocéis. La conozco pero nunca la compré. Si no, os la recomiendo. Eh... Game Over Barcelona. Eh... 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 93418-5960. El teléfono. Eh... Yo ya lo he marido. Sí. Muy buena. Eh... Luego hablar con mucha gente en Ebay. En... En Segunda Mano. Eh... En Mil Anuncios. Eh... Eh... Todo Colección. En Punto Net. Eh... Preguntar mucho. Eh... Suplicar. El rostro de Diego me encanta. Eh... En el rastro. Mi rastro. Sí. Eh... No sé. Eh... Pues... Por mí... Eh... Son esas. Eh... Y... Por mí... Acabo la entrevista aquí. Yo ya... Igual. Un placer estar aquí... Por Dios. Ya volveremos y haremos algún negocio juntos. Sí, por Dios. Y haremos algún gameplay. Eh... Me interesa esa Game Boy Park. Eh... No me la puedes dejar para jugar aunque sea unos días. Eh... Eh... Y ya... Y no te preocupes que queda palabrada una PC engine para ti. Para... O sea, pero... Me interesa la turno. Tu bravas. Vale. Pues ya quedamos así. Pues un placer. Y... Ya sabéis, eh... Eh... Darle like. Suscribíos. Eh... Eh... ¡Soriken! ¡Kamehameha!